y pues estoy estoy muy feliz porque estoy grabando en el pc y diréis que bueno tampoco es muy diferente, muy raro muy extraño, no? pero la cosa está en que hoy me ha llegado la cámara, que no la uso para los vídeos, no? pero me ha llegado la cámara me ha llegado eh desde el micrófono, ayer me llegó y ayer me llegó los altavoces o sea que estoy flipando, lo sí y lo que malo que ha tenido este día bueno si no me voy a no subía el altavoz no estoy haciendo este vídeo porque no se me escuchara y la verdad es que no me he puesto las dos vacunas bueno, dos vacunas una ahí me voy a subir el brazo bajarlo no lo noto no noto la vacunada el brazo derecho pero me han puesto una en el brazo izquierdo que no puedo ni levantar bueno puedo levantar el brazo pero me duele ¿sabes? digo no tengo ahí el móvil pero molesta molesta y no poco después no sé si lo veis ay no es que acabo de terminar de un directo estoy con el bot de directo vale no sé si lo sabéis pero yo me desmayo con la sangre vale tipo veo sangre y caigo así para el suelo tipo hago literalmente hago esto vale hago y me caigo vale no una voltereta así ojalá no pero pero en el caso está en el que me caigo me caigo me voy me voy me voy y ¿qué pasa? que la una una vez me puso una vacuna tenía yo 6 años hace ya más de 6 años de eso o más de 7 no sé cuántos la verdad no sé si un manito está no sí sé pero me da pereza y bueno acabo de entrar mi hermano vale es que bueno acaso me me estaban pinchando y me dijeron si te vas a desmayar aviso ¿qué pasa? que literalmente terminaron de ponerla la sacaron y dice para el suelo de cara encima y bueno ¡ah! mira mi gato se parece exacto igual El caso Me empezaron a poner oxígeno Como si me fuera a morir Me pusieron oxígeno, me tumbaron una camilla Que ni yo lo entiendo ¿Por qué tanto show? Yo es que estoy acostumbrada A Tipo a A desmayarme Entonces ya tipo Es como que Obviamente es una sensación mala Porque es mala Pero Tipo No es algo Como que diga No me lo quiero, me voy a morir ¿Sabes? Tipo ya sé la sensación Ya sé todo Ya Lo tengo normalizado y todo ¿Han cambiado esto? ¿Otra vez? Pues mi imaginación O ya estaba así Chiroga No sé Chiroga No han cambiado Me levanté y dije Pero Que me había morido ¿Por qué? Porque está todo el mundo aquí Pero no Era Era Una o dos O que Era más peligroso que me había dado Cuando me tenía una vacuna Desempuesta O Son muy Tipo Muy Dramática Porque vamos Si fuéramos por mí No estaría ahí Conocido Ni nada ¿Sabes? Entonces Tengo trauma Hoy Que he ido Mucho tiempo después No sé cuánto exactamente Porque de hecho Lo que he dicho antes Me lo invento Un poquito ahora No, pero Te duermo aquí Y Casi Pero He estado Escúchame Muy Seriamente He estado No sé Muy Demasiado Poco Desmayarme Pero no 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 Me he desmayado Me han puesto No No me han puesto Una Me han puesto Dos Una en cada brazo Y la del izquierdo Me duelo Un montón Y Entonces Me estoy Enrolando No sé Cuánto tiempo Yo grabando Ya Siete minutos Y Vamos ¿Te vas a dormir ahí o qué? Ah bueno Vamos que no Os voy a contar Porque no me he desmayado ¿Vale? Creo que no llega a ser Por lo que voy a decir Ahora Y me he desmayado Te lo juro Eh Sabéis Spring No Spring Streamers Youtubers Iván 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 Buajeruk Sprint Springfield Sprint Buajeruk No sé Sprint Jabo Iván Jabo Ya me entreté ¿No? Sabéis quién es Spring Si no sabéis quién es Spring Bueno No Tampoco Simplemente vivir Debajo de una cueva Esta No me he broma Bueno Un poquito Menos O sea De verdad Si no conocía a Spring No sé por qué No conocía a Spring Porque es bastante Pero que es bastante Famoso Bueno En el caso Tiene un libro Cual Yo tengo Porque me gusta mucho Ver a Spring Yo tengo De hecho Lo tengo en la mía Ay Mi dos libras No puedo coger Ni la Nintendo Mira Ese Es el libro No sé si se ha escuchado Pero Si Ese es el libro Y yo me lo llevé Literalmente Para distraerme Mientras leerlo Y ha funcionado Mientras la metaba Eeeh Por ejemplo He leído un poquito No he leído del todo Tipo Más que he visto el libro He empezado a ver Los dibujitos Y todo eso Pero ha funcionado Bastante bien Así que Bueno Siete minutos Contando esa anécdota Me he enrollado Más que una versión Pero bueno Este video ya no se llamará Jugando a Domi Se llamará Jugando a Domi Mientras cuenta anécdotas Porque ahora os quiero contar otra Resulta que yo Compré El El micrófono El micrófono Miro muy lejos No sé por qué Bueno Compré el micrófono En Amazon ¿Vale? Uno Normalillo Uno muy caro Y todo eso Que sí Que hay más Anfalto Pero Este está bastante bien Y no me digáis Que se escucha Mal Tipo Se escucha Para el precio Que tiene Que es bastante Es muy económico Se escucha Muy bien Acaba de atropellar A 40 personas Seguidas ¿Te va a poner bien? Ok Pues nada Voy a poner Aquí te voy a ponerlo otra vez El caso está en que A ver Dios Que no se me lo sé Vale La gente se pone en medio El caso Que está Ah sí Compré El micrófono En Amazon Y Resulta Que todo muy bien Pero La 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 compañía Supuestamente Estoy resfriado Vale Tengo Moco A A una tienda Ha tenido que ir Y hemos tenido que ir A recoger la tienda Pero bueno No importa Lo importante Es que Actualmente Lo tenemos aquí Lo puedo usar Estoy grabando Actualmente Con vosotros Para que tengáis Vídeo Mi primer vídeo Sé que la calidad Del juego No es la más buena Del mundo Porque lo sé Y a esto De que También lo sé Porque es que No es que Lo ordenado sea malo De hecho Yo lo veo perfecto Después Cuando subo Pierde toda la calidad Y no sé por qué La verdad De hecho En el OBS Se ve muy bien Y ya O sea O sea O sea Tipo Ya ha terminado De contar Otras cosas Y todo eso Mira Aquí hay Alguien que Está recién Empezando A A Jugar ¿Le regalo algo? Venga Vamos a regalar Mira Le voy a regalar Esto No, 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 no No me de nada Tal vez Está intentando Poner el huevo Y no puede Porque el huevo Pues no se puede No sé Simplemente Para que tenga Nada Bueno Mira Mejor Voy a quedar rechazado Sin querer Bueno No sé Voy a intentar Una vez más Si no quiere Pues no quiere A ver A ver ¿Qué? ¿Qué? Bueno Me queda Tipo ¿Qué pasa? Bueno El caso Que ahora que Ya he terminado De hacer todo Bueno No las misiones No Pero Bueno El caso Que hasta aquí Si os ha gustado Dadle like Suscribiros al canal Compartid con todos Vos amigos Si es que queréis Si no No Y ahora sí Como os digo Chao Chao Adiós